Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos de nuevo con ustedes como cada día aquí en el mismo punto de encuentro de con Bolívar a través de YouTube, de Facebook y de las diferentes redes sociales a lo largo y ancho de los cinco continentes. También a través de TVNCTV, que es parte de nuestra plataforma, de martilloyclavo.com y de Eco News Agency, que es el centro de prensa internacional de la Federación Internacional de Periodistas Digitales. Hoy quiero compartir con ustedes un tópico que ha escrito el profesor Héctor Rodríguez Cruz, no dejemos el país en manos de los políticos. Ese es el tópico que vamos a tratar este día, junto con otros apuntes adicionales a lo que nos facilita el profesor Rodríguez Cruz. Veamos. Tampoco en manos de los partidos políticos, porque el país es más que sus políticos, porque el país somos todos, porque el país es de todos. Pongámoslo en manos de todos, como individuos, como comunidad, como muchos, como ciudad, como pueblo, para exigir e impulsar la construcción de un mejor país, de un mejor país para todos los dominicanos, y no sólo para los afortunados de la política, de sus amigos, socios, protegidos, familiares y seguidores. Tampoco dejemos en manos de los políticos y los partidos la economía, la salud, la educación, la justicia, la creación de oportunidades para la mujer y la juventud, la promoción de la cultura, los derechos de los trabajadores, el endeudamiento nacional, la producción agrícola y la seguridad alimenticia, la independencia de la justicia, acorralada en estos tiempos. Procuremos también no dejar en sus manos la eliminación de la pobreza, la igualdad de oportunidades, el mejoramiento de los servicios básicos, la defensa de los recursos naturales del país, puestos en manos de ambos nacionales y extranjeros, la defensa del medio ambiente, la transparencia y el combate efectivo a la corrupción y al enriquecimiento ilícito sin excepción. Con permiso de nadie, pongamos en manos de todos los dominicanos, de todas las clases sociales, todo aquello que los partidos y los políticos por conveniencia, ignorancia o perversidades virtúan, dañan, olvidan, contaminan y esconden. Hagamos nuestra la agenda política del país porque la misma no ha sido elaborada por los más capaces ni los mejores intencionados. Hagámoslo a sabienda de que los ciudadanos unidos y empoderados podrán dejar oír su voz y exigir sus derechos sin temor a ser ignorados, acallados o reprimidos, de que podrán expresar sus demandas en voz baja y cuando sea necesario, en voz alta, en las calles, cuando los gobiernos nacional y local sean indiferentes, irresponsables o actúen con discrecionalidades y favoritismos proselitistas excluyentes, como lo estamos viendo hoy. Otros países cercanos lo están haciendo y lo están logrando. ¿Por qué nosotros no podemos lograrlo? Veamos a Puerto Rico, veamos a Bolivia, veamos a Chile, veamos a Venezuela con toda la presión que tiene, a Nicaragua. Nosotros podemos hacerlo, pero tenemos que despertar de este letargo maldito que nos tiene consumido por más de 20 largos años. Hay que despertar, hay que crear las condiciones del cambio y eso solo se logrará si cada uno de ustedes asume su responsabilidad y juega su rol. No se trata de una percepción manipulada. Aquí los políticos y los partidos están alejados de los ciudadanos. El latinobarómetro reporta que solo el 14% tiene confianza en los partidos políticos y en los políticos. Este triste y fatal averaje refleja la real crisis de confianza que afecta a los más de 30 partidos y movimientos políticos ventorrilleros que hay en la República Dominicana. La situación preocupa porque la confianza representa un importante recurso social que facilita la cooperación y la armonía entre poder y sociedad. Los políticos y los partidos se han apropiado de la política y han adquirido un poder inmenso que lo domina y lo invade todo, capaz incluso de haber pervertido la democracia y haber expulsado a los ciudadanos de la política que ellos pretenden ejercer como un monopolio. La advertencia de no dejar el país en manos de los variopintos políticos dominicanos no constituye un llamado a la antipolítica que desmerita la actividad política por considerarla una práctica de corruptos ni de un populismo anarquizante que desconoce la representatividad democrática en nombre de un falso poder del pueblo. De lo que se trata es de provocar una actitud defensiva frente al comportamiento díscolo, mercantilista y poco democrático de los partidos políticos del país y llamar también a una revolución de conciencia que cada uno de ustedes asuma su responsabilidad. Piensen grande y piensen cambio, pero también piensen un voto de castigo a esta camada maldita que son los partidos tradicionales. Conciencia, abrir la mente, abrir el cerebro, pensar amplio, no seguir viendo la vida en una cajita blanco y negro. Ya la televisión blanco y negro no existe porque el mundo cambió y estamos en plasma y estamos en pantalla grande y estamos en pantalla gigante y usted tiene que entrar a ese círculo, mirar más allá de sus narices. Pese a que la política no es solamente lo que hacen y dicen los políticos y a que los partidos políticos son necesarios para la una democracia vigorosa, no es menos cierto que se requiere de buenos partidos y buenos políticos tanto en sentido político como en sentido ético. Una verdadera democracia no tolera partidos ni políticos incapaces tramposos, transfugas, mentirosos, comerciantes ni corruptos al tiempo que estimula y reconoce la práctica política honesta, decente e inclusiva, reconociendo que en el país existen partidos y políticos buenos y malos. Constituye una irresponsabilidad mayúscula del Estado, el financiamiento gracioso a ambos tipos. Constituye una verdadera burla a todos los dominicanos el hecho de invertir miles de millones de pesos en los partidos y en primarias experimentales con votos electrónicos. Y sí, argumentarán que esta situación es necesaria porque la democracia cuesta y que no cambiará nunca. Entonces, los ciudadanos deberemos exigir enérgicamente el cambio de las reglas del juego político en nombre de la misma democracia. No todos los políticos ni todos los partidos del país se pueden meter en el mismo saco, pero no es suficiente una diferenciación pasiva. Hay que demostrarla con hechos, sin secretismos, ni arreglos, ni amarres de aposento como sucede constantemente. Decir que son iguales es la expresión del máximo descrédito de la política y de la manifestación del desencanto y alejamiento de ciudadanos como repudio a los políticos y los gobernantes de los tres poderes del Estado, incluyendo la justicia y los organismos electorales. La verdadera democracia no da potestad ni al gobierno ni a las élites políticas, ni a comités centrales y políticos de partidos con más rostro de desfasados poliburot que de organización democrática para tomar decisiones sin la participación de los ciudadanos o de las bases partidarias. Esto no es una logia. Nosotros nos presamos de ser demócratas y de ser un país democrático y realmente estamos en una dictadura, en una dictadura inducida por un grupo de bandidos, de ladrones, de delincuentes comunes, por una asociación de malhechores que encabeza Danilo Medina. No hay razón para estar tranquilos. Al terremoto político le seguirá el terremoto social. La declinación de la confianza constituye una degeneración de la política. La desconfianza institucional puede también traducirse en una actitud de protesta, de rabia y pesimismo con incalculables e impredecibles reacciones sociales, cosa que el pueblo no ha hecho, porque está durmiendo, porque está anestesiado, porque está momizado, porque están en un sarcófago herméticamente cerrado y no quieren ver la realidad de su propia realidad. No tienen voluntad de tener voluntad. No debemos dejar el país en manos de los políticos ni de un gobierno alocado, derrochador e inspirado en una democracia anestesiada. Permitirlo sería condenar a los dominicanos a vivir en una incertidumbre política y social y también económica sin lograr poner límites a los mercados, a los abusos de los poderosos y a la delincuencia. La política, entonces, terminará capturada por otros poderes y en primer lugar por el poder económico. Y lo estamos viendo cómo nos estrangulan los ricos más ricos cada día y los pobres más pobres miserables cada día. Porque el país es de todos, porque el país somos todos. No podemos dejarlo en manos de los políticos y de los poderosos. En nombre de la patria, en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, en nombre del país y de aquellos que murieron por él. No lo permitamos. Despierten, dominicanos. Despierten ya. Febrero y mayo, época marcada para dar un voto de castigo y procesar un cambio auténtico y real. Escoger lo mejor de lo que hay para producir una patria nueva con nuevos hombres comprometidos con la verdad. Y comprometidos con el desarrollo a futuro de un país que lo hemos perdido por culpa de un grupo de mafiosos que se metieron a político y quieren dejarnos también a sus hijos para que sigan destruyendo a nuestros hijos y a nuestros nietos en el futuro cercano. Tiempo de cambio, pero de un cambio real, de un cambio auténtico, de un cambio firme, aún tenga que correr la sangre dominicana por las cunetas de quisqueya. Muchas gracias. Dios con todos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. No se olviden de compartir esta emisión. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.